Bueno venimos con una nueva serie de videos, bueno yo al revés lo he puesto Aquí les tenemos a un gran montador de toros Chanito ¿No es montador usted pues Chanito? No, yo voy a verlo mal No, mire Chanito ¿Qué le parece? Bueno usted ya vio las muchachas verdad, las que han venido allí Todas están bonitas El Salvador Libre, ¿Cómo le parecen a usted esas muchachas? Se ve que están bonitas ¿Y cómo las mira usted? ¿Con buen carisma o qué? Con buen carisma A usted le cae bien un pan relleno porque eso comeremos este día Ah bien Caminemos pues, caminale Chanito Usted tiene que ir a la par de la muchacha De la Sucri Ah, ya la conoce usted De mi No, solo Sucri le dicen lo más Chanito, mire como lo hicieron los suscriptores para que usted no ganara el primer lugar de baile Que así dijeron ¿Qué opina usted de eso? Que crezca más el canal del loro youtuber Que crezca Allá está tu pueblo USB y allá está Karol Pro Y aquí está Ah, no han venido los bichos ¿Y usted no tiene el número de ellos? ¿Me llamaron? ¿Alguna? Bueno, vámosle ahorita Estamos en un nuevo convivio Bueno, qué pobre de gente, miro yo Ajá Es que están todos regados Ajá, allá después Ya les voy a llamar a todos Fíjense que siempre yo soy el que los uno Mira, lleno Y chingo Ahí déjelo, ahí déjelo Chingo, bravo Ahí está chingo Lleno, se los fue Se los perdió Aquí tenemos nuestra propia venta Yo creo que ya vamos a ir llamando a los clientes Yo pensé que ya había poca A los canales A los clientes, adiós Y mira el micrófono donde lo han puesto Tenga esto, mamá Vamos a ver si es verdad Pasteles, amor Vamos a ver si es verdad Creo que está todo aquí ¿Saben qué? No hay aquí Es la bocina Ah, no hay telecuchada ¿La escuchada? Aquí traigo esto La cuchara llorando No, no hay que ver No hay que ver Vaya de estas hombres ¿Es que? Es que esta yuridia Y que no sea viva ¿Por qué? Ya empezamos a grabar ya verdad Ya tenemos 2 minutos con algo Chanito ¿Unas palabras que quieras decir? Saludes nomás Espere, espere Que es algo negrito A los que nos siguen en el YouTube nomás Saluditos a ellos Bendiciones, cuídense Bien, coman bastante Yo tengo que llegar hasta ahí Decirles saludos Que barbaridad gente Y este y los demás Yo ya tengo hambre ¿Cuáles demás? La Xiomara, Calderón, Melquillo Allá viene esta mucha chica A ver, ¿cuáles lo que pasa? Allá viene Bueno, sí Quiero ver, espérate Allá viene ¡Modela! Bueno, este Le vamos a hacer el llamado a vos Modela y no, camina como hombre A los demás canales Vamos a pausa comercial Espérate que lo voy a alejar Porque no, no me metía ¿A dónde se pausa? No, un poquito por lado ¡Qué barbaridad! ¿A dónde se pausa? ¿A dónde se pausa? Ay, ahora entiendo ¿Por qué no? Demolos pues entonces Estamos en un nuevo convivio Este Nos ha quedado mal un canal Carolina, ¿qué pasó con el canal? Aquí lo ando No Y de veras que les creo que es un buen canal Nos han echado las ubicaciones que en moto Venían mucho rato Y dicen que a vos te van a pasar buscando Porque vos te ibas a esperar supuestamente Las vistas que dijiste vos Supuestamente A ustedes te ibas a estar aquí Sí Venían todos dichos Buenas 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 Este Demole la bienvenida a El Salvador Libre ¿Verdad? Vaya, ahorita estamos con ellos en un nuevo convivio Tenemos unos fuegos bien bonitos Pero Este Ahorita los he llamado Para que Este Hagamos lo que Repartamos lo que es el refrigerio Para quedarnos libres después Para 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 Allá viene tu pueblo Se ve Y este Desde lejos Salud Salud Vaya La cosa está así Nuestro gran amigo Octavio de la Cruz Se comunicó conmigo Y este Me dijo que quería que hiciera un convivio Con Que hiciéramos un convivio entre nosotros Y que pusiéramos unos O dinámicas O retos Juegos No sé Cómo le pueden llamar Y hay premio Buenas Este Hay 60 dólares de premio Para el que haga Van a ser 7 7 juegos ¿Verdad? El que Por ejemplo Si Caro gana 2 juegos Tiene 2 puntos Por ejemplo Si el grupo de Caro Gana 2 juegos El grupo de él Gana 2 juegos O el de Taña Gana 2 juegos Pero hay un grupo Que va a ganar 2 o 3 juegos Ese va a ser el ganador El que gane La mayoría de los 7 De los 7 juegos Mira Tanta Vengo con él Viene con el motor Mira que desde ayer He estado entrenando Carolina Y no tenes el número De esos babosos Mira ahorita Le vamos a llamar A ver Porque yo creo que se han perdido A mi se me hace Que estos palcos de acá Este blanco le dieron ¿Qué es lo que se han perdido? ¿Qué es lo que se han perdido? Ah pues ellos Son mis chaponitas Que yo me las conté Pero pues si Vienen a su juego Oigan ya está agarrando Cosas de hombre Ya a tiempo las agarro No se han agarro Los que iban perdidos Dijimos que iban por arriba De un bote No los que iban a partir No creo yo Que en la cancha del caite Es que me llamaron a mi Y le dije yo Vaya Le dije yo Del cruce Si conocemos Del cruce para abajo Medio kilómetro Le dije yo A mano derecha Está la cancha De San Antonio En medio Allí Vaya pues si Me dijeron Pero esto va a ver Para donde le han dado En duda Para el chavito No estará donde el abuelo Dijo que Bueno este Este De 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 preparar los panes Ya Dele pues Porque yo tengo Hombre Gracias Ah pues iba Pero siempre voy a tener Que ir ahorita ¿Vaya a traer Cuchillos? No Traer la bebida Vamos Ya va a regresar Yo les quiero Dejar una declaración Declarate Esperate que ahorita Hablando siendo de Judas ¿De cuál Judas? De Judas Mira ¿Ves? Mira Mira De Judas De corazón Que barbaridad Que feo Llegó la fea Ah bien Yo me di un beso ¿Cuándo? No me di cuenta Dormida Dormida Una revelación Digo Una revelación Seguro Miren Miren Este editor Era mi mejor amigo Pero me traicionó Y por eso quedó Que jura Que jura No pero prestamos Que todos sean esas No Enseñalo Miren Este es mi mejor amigo En un tiempo Dijo que era un hombre Puro bichito Miren Que hacha De dientes Hasta los camonazes Te miran Allí Mira papito No tenía camonazes Las azucareras Yo también tengo uno en la nalga ¿Quieres? No, no, no Te pasan Vas a encontrarme Con mis tóxicos Esto lo extrañaba ¿Dólar panes? ¿Qué es? Panes a dólar Panes a dólar ¿Quién va a querer? Yo no ¿Cuántas a dólar? ¿Cuántas a dólar? ¿Cuántas a dólar les voy a dar? Jenny Paldas a dólar Amor Paldas a dólar Ah guarde Miren a mi Dejando a canzones Bailaditas Vejando la comida ¿Qué es? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que voy a hallar Con unas limas? ¿Qué es lo que voy a hallar? ¿Qué es lo que voy a hallar? ¿Qué es lo que voy a hallar? No Me dice Me dice Me dice De bolsita La que andas ahí En el pantalón ¿Y para qué andas aún? ¿Se juntó el ganado Dijo aquel? Ah sí Octavien La Cruz dijo Que iba a juntar el ganado otra vez ¿Qué es lo que voy a juntar? ¿Qué es lo que voy a juntar? ¿Qué es lo que voy a juntar? ¿La vaca? ¿La vaca? ¿La vaca? ¿No nos hagan ganado? ¿Con vaca? ¿Qué es lo que voy a hacer ese ganado? Baja a mi amor Yuri Ah sí Ya la está tirando ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yuri Yuri ¿Cuál es una ceja para que vea al muchacho? No puedo ¿Qué le hace? Háganle Como si es conejo Rica, 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 rica Rica, 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 rica Era todo así con las novices Fue eso las quería tener juntas a todas Rica, 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 rica Hasta la Lore Hasta a usted también dice Y aquí estamos entonces Mándale un saludo ahí al Barón Lánea Octavio de la Cruz Muchos saluditos Bendiciones para Don Octavio de la Cruz Así que se quiera Que estas tan tan aburrid Digo Luzón de las ubicaciones Luzón de las pyricas Aquí lo esperamos y algún día quieren venir lo vamos a perder Tienen las ubicaciones para acá te vas a perder lo vamos a perder dice Gerard lo perdimos no respondemos a ser bonitos no podemos a ser bonitos no pero yo estaba hablando dijo que de otras uy cuidado que me perdí de nombre fíjate que cuando estas hablando asi alguien dice diablo hay que traer unos roditos de ruda a vos para sacarle al diablo oración al menos que tienen que hacer un exorcismo hasta sueño le dio a la Jennifer ya se aburrió va a creer que ando peleando con el bicho y esta ahí viene la toxica le botando la camisa contándole a los bichos que nosotros haciendo la de judas andamos si miren ve uy uy Gerard nosotros nos extrañamos yo estaba en la cruz que iba a juntar a todo el ganado de el diablo porque ahí va a ver quien es la mera recia para los ricos vaya con todos la de limbo vamos a ver dios me guarde en el de limbo le voy a fallar porque soy la mas grande creo yo de aqui claro en el de limbo le voy a fallar faltó martita no que eso le hiciera un poquito estamos algo tiesitas y como no nos avisaron a que le damos mandemosle saluditos a la martita que no se pierde los videos y no puede estar aqui lo queremos aquí lo esperamos no nos acompañó zafado de las rodillas el pecho no estaba hablando mal de el por esto ni mía eso no es nada la Carolina hizo lucha libre con el y lo dejó quebrado es que conmigo nadie se mete verdad la chihuahuita peligrosa mira como venía maleante espérate espérate piratas del caribe sin control mirame como venido y viene bien maleante espérate me estan llamando Raúl porque ese reporto es tan ligero deja de grabar imaginate que esto es que no es en vivo miren ese lleno a soles callate pues acaba de ponerle un sticker miramos los menitos le voy a echar alergia va que logro este va que logro este yo no se yo vi en el grupo es que si yo mande otra foto es que si yo mande otra foto es que si yo mande otra foto a ver vamos a ver como estan preparando entonces volvemos a buscar otro video se cuidan los otros